Me habéis pedido un montón, como locos, una tercera parte y yo me debo a ustedes Así que aquí la tenéis En el mundo de las princesas Disney ha habido otro asesinato Os las estamos cargando a todas, una por una Esta vez quien habrá sido nuestra víctima, madre mía quien la ha tocado A Pocahontas A Pocahontas, se la han encontrado río abajo, lo veré, al final del río En el que ella, pobre, estaba navegando Mientras estaban haciendo una reunión de princesas en el poblado de Pocahontas Porque ya sabéis que van viajando de sitio a sitio La anfitriona a la que se mueren mis historias, ¿vale? Es así Como todas están distraídas hablando, la que encontró su cadáver fue Tiana Como estaba preparando la cena Ya sabéis que Tiana es la cocinera oficial de las princesas Fue a coger unas vallas autóctonas en la región de Pocahontas Y mientras estaba recogiendo, ahí se encontró a Pocahontas Caput, al final del río abajo lo veré Tiana se escandalizó tantísimo que tiró absolutamente todo lo que llevaba recogido hasta el momento Todo esparció en el suelo porque claro que se quedó estupefacta Y dijo, ¡Oh Pocahontas! Ellas se llamaban así, ¿vale? ¿Qué te pasó amiga? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ha pasado esto? No, no soñía a tocarla Dijo, madre mía, tengo que avisar a las demás Se fue corriendo o saltando Porque le ha quedado un rascuño ahí de rana Entonces ella a veces salta porque cree que va más rápido En fin, llegó ahí croando Le dijo a otras princesas, acabo de hallar a Pocahontas Abajo el río fallecida Corriendo río abajo se fueron a ver a Pocahontas Y una de ellas decidió hacerse cargo de este caso Y fue Bella Ella que ya es muy leída Ha leído muchos casos de asesinatos En los libros de la biblioteca de su casa Bueno, de su castillo con la bestia Dijo, tranquilas Yo sé mucho de esto, así que voy a resolver el caso De quien ha asesinado a Pocahontas Primero de todo, os voy a echar un vistazo a todas Todas se pusieron súper nerviosas Que no parezca sospechosa, que no he sido yo Bueno, todas empezaron como así, ¿no? Y obviamente lo primero que preguntó Bella Fue, ¿con quién ha sido la última persona A la que han visto Pocahontas ir? ¿Qué? Bella dijo, un momento Yo he sido la última en ver a Pocahontas Justo la he visto con su amigo el mapache Miko, coger justamente la canoa E irse a dar pues una botecilla Mientras nosotras estábamos arreglando un poco Porque a ella le gusta mucho despejarse Ya lo sabéis Sobre todo que le dé mucho el viento, ¿no? A Pocahontas Con sus aires ahí, sus hojas flotando Y todo el rollo Ella decía que veía colores en el viento Estaba un poco loquilla Pero yo fui la última que la vi En todas maneras Pienso que hay una de todas nosotras Que es la más sospechosa Y esa Bella cree que es Tenicienta Tenicienta no estaba muy a gusto ahí en el bosque No le había gustado mucho el entorno Ella iba con sus tacones de cristal ¿Sabes qué te quiero decir? Diciendo Yo ya soy una princesa ¿Sabes? Este tipo de entornos no me van A mí me van, pues No sé Las ciudades Los castillos Etcétera, ¿no? Entonces estaba un poco re hacia ir Tal Controla mucho los cristales Y podía haber caputado a Pocahontas En un santamén Pero quienes pensaron Toda la tribu de Pocahontas Que era la principal sospechosa Y a la que iban a arrestar Fue Tenicienta Efectivamente Obviamente La principal sospechosa A la que arrestan Y en un santamén Estaba un poco como Eh, eh Pero ¿Por qué me haces esto a mí? Yo no he hecho nada Entonces ya La persona Casi si no a Pocahontas Se desmoronó Lo más grande Y tuvo que confesar Y esta fue Moana Moana Gritar Gritar Moana tuvo que confesar Había tenido una pequeña discusión Con los barcos Porque ya ya sabéis Que les gusta mucho Navegar a las dos Y a Moana No le había gustado Un pelo Que Pocahontas Le estuviera corrigiendo Según qué cosas Y como vayan a Moana Controla mucho Lo que vendría siendo Las aguas Se enfadó tanto Que quiso empujar A Pocahontas Con el agua Del cabreo Que tenía Y sin querer La lanzó Súper lejos Cuando fue a buscar A Pocahontas Río abajo Era demasiado tarde Fue sin querer Pero Moana Se la cargó Moana a prisión Apocahontas O 100% Lo que pasa Lo que pasa 'm